El tema de los reglores no se gana lo escribió este servidor y ustedes lo hicieron un éxito y dice así Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir viviendo así, que me debemos de dejarlo todo aquí, que es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti, es preciso que te arranje de raíz, que este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte con tan fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti y en tu mirada y hasta me olvidó de ti Hoy me lo hago como es este castigo de estar y no estar contigo no poniendo tu cariño cada vez que tú te marchas y a una semana ya contigo y así no puedo vivir Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti, que es preciso que te arranje de raíz Que este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que tira en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Ya no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más He decidido que te tengo que olvidar, este amor es imposible y que no puede continuar No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más No puedo más, ya no quiero seguir, debo arrancarte de raíz ¡Oye! No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Porque lo nuestro es prohibido Tú seguirás tu camino, yo seguiré por el mío Y como yo no puedo solo Y como yo no puedo solo Tuve que irme a buscar ayuda y me encontró un pianista Aquí en Cali El maestro Andrés Gómez Ya nosotros lo vamos a ayudar con la clave ¿Cómo te dice la clave? Dice así Pa, 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 pa Pa, 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 a ver que se oiga, que se oiga esa clave Pa, pa Pa, 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 pa No puedo más, he decidido olvidarte Ya no quiero verte más Hazte de cuenta que nunca nos conocimos Que nunca fuimos amantes No puedo más, he decidido olvidarte Ya no quiero verte más Ya no quiero tu cariño Ya no toques a mi puerta, no Ya no vuelvas a buscarme Y me voy lejos